¡Hola! ¿Cómo se llama? Esra Esra ¡Ay, qué bonita es! Por favor, coge el embrazo, Laura ¡Ah, qué un machito! ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más bonita, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo es! Me ha soltado aquí al mojito y al choni y me lo voy a llevar a los que a mí me gusta estate quieto tú, hombre ¡Qué lindo es! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo es! Ven, vamos a andar un poquito, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo, eh! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Quítate, mojito! ¡Ay, mira qué canción que quiere jugar, eh! ¡Qué guapa, ¿verdad? ¡Ay, mira la abuela! ¡Ay, qué linda! ¡Hola! ¡Hola, cosita! ¡Pero cosito! ¡Ay, qué cosita más bonita! ¡Adiós, bonito! ¡Adiós!